Cada día es un gran dolor, ya no lo puedo aguantar Ya no voy a poder descansar, si no estás aquí Tengo que decirte a ti, todo lo que siento yo por ti Ya no voy a poder descansar, si no estás aquí Cuando yo te miro pasar, siento en mi corazón Hasta él quiere latir, cuando te miro yo a ti Si supieras cuánto te quiero, no quisieras más sufrir Ya por tu amor Desde que te conocí, mi amor no quiere existir Porque si no estás aquí, hasta me muero de dolor Cada día es un gran dolor, ya no lo puedo aguantar Ya no voy a poder descansar, si no estás aquí Ya no voy a poder descansar, si no estás aquí ¡Veo! Ya no voy a poder descansar, si no estás aquí Ya no voy a poder descansar, si no estás aquí Cuando yo te miro pasar, tu mirada me hace tan feliz Y hasta te quiero decir todo lo que siento por ti Eres tú la que más quiero, y no quiero estar sin ti, y sin tu amor Desde que te conocí, mi amor no quiere existir Porque si no estás aquí, hasta me muero de dolor Cada día es un gran dolor, y ya no lo puedo aguantar Y ya no voy a poder descansar, si no estás aquí ¡Gracias!